Si quieres divertirte a lo loco, quédate en bendita temporada 19. Vamos arriba que empezó la jarana. Acá lo tenés en vivo en directo y a todo color por la pantalla del 9. Al conductor number one de la televisión argentina. El señor... ¡Beto Cacela! ¡Yeah! ¡Vamos, Beto! ¡Hola, Beto! Vamos arriba en casa, que no te caiga la cosa. 15 graditos, está lindo. ¡Bip! ¡Vamos! ¡Hola, Beto! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos! ¡Por fin seguía! ¡Vira, Beto! ¡Juliana Spaglione! ¡Por Dios, este hombre! ¡Por fin alguien inteligente! ¡Familia italiana! ¡Familia de Thanos! ¡Familia de Thanos! ¡Y se nota mucho! ¡Se nota, se nota, ¿no? ¡Tano Bravo! ¡Mirá, está! ¡Está bien! ¡Por fin seguía, Beto! ¡Familia de Thanos! ¡Como estás? ¡Que hablando! ¡Qué hablando! ¡Eso es brita! ¡Qué te pasa! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡No! ¡Vamos, carajo! ¡No! ¡Un minuto de primer arma! ¡Sate, puto! ¡Sate! ¡Sate, puto! ¡Cómo no! ¡Sat! ¡Vamos! ¡Sat! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Recontra. Mirá, divina, bella, magnífica, única, inigualable. Escuchá, me dicen que te preparaste de chiquita para ver a un hermano. No, pero ¿qué salís así? Me toca. La vida me preparó para ver a un hermano. Y qué cerca que estuviste, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuve muy cerca. Pero bueno, la envidia a veces hace fuerza, entonces tuve que salir para afuera. La envidia. Escuchame una cosa. Acá, este es un panel de debate. Debate honesto. Hay alguien que por ahí no estaba de acuerdo con tu forma de actuar dentro de la casa. Tenés un par de fans. Tenés alguien que ni siquiera está mirando el programa porque está contra el formato, no es con vos. Bueno, voy a tomar un poco de agua entonces. Nada va a ser personal. Decía algo, viejito. Nada va a ser personal. Bueno, mirá, yo por la duda me traje este arco para que te haga la artemisa y te disparo y te vuelve. Así que traja. Que salga el debate honesto, interesante, intelectualmente, profesionalmente. Profesional. Y que cada uno diga lo que le parezca. El señor no acepta el formato, dice que es nocivo, que es malo para la sociedad. No entiende el juego. El señor desde que empezó, es lo que dijo, está todo guionado y son malos actores. Fue lo único que repitió desde el 11 de diciembre hasta el día de ayer. Y después, jugadores son los de fútbol. Solamente dije que era un programa tóxico y narcisista. Ay, calla. Muy bien, muy bien. Lo estuve repitiendo todo el pasillo. Pero muy mal no estuvo lo que dijiste, narcisistas había ahí adentro. Y dijiste que estamos todos albados. Y tóxicos también había, ojo. ¿Eh? Había. Había. Había porque les disparé, los saqué afuera. Está la original. Había afuera. Pero deja eso. No confunde que le hablan. Espera. 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 Toma tu armado. No. Armado no porque ninguno es actor. Pero que había narcisistas. ¿Y toxicidad? Toxicidad. Y narcisismo. Claro. Te diría que hay en todos los programas de la tele. Sí. Y en Horacio también. Especialmente en este. Es más. Yo no lo, perdón. Yo no lo vi nunca, ¿eh? Pero como lo... Pero tú no sabes todo eso. Porque lo muestro acá. ¿Por qué prejujas? Te muestran aquí cuando te muestran la voz. Algunos recuerdes. Pero ahora te vi muy dulce y muy linda ahí. Te amo, te amo. ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Señores! ¡Cachos! ¡Que te mueve la fenomenal! ¡Señores! ¡De la vida! ¡Un peor herido! ¡No, no! ¡Invita a todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡De la vida! ¡Ahora todos son amigos de campeón! Pero escuché. Yo ando buscando un sure darling. Pero no sabemos quién es el campeón. No sabemos quién es el campeón. ¿Quién sabe? Furia hace de las todas, ¿viste? Andas a ver. ¿80? ¡No! Pero es un chascarrillo. Mirá, él está interesado. Igual está así y hace esto. ¿Qué le haces? Él juega a la... No juega a la quimiela, lo hace siempre. Esto ya es merchandising. No jugué esa noche porque... Esto no sé si es merchandising, pero me lo regalaron. No estoy como, viste, sabiendo qué está pasando con mis cariños, con mis muñecas, con mis cosas. Claro, claro. Me asombré. Ya te habrán dicho, pon un abogado que controle la furia B, el chupete furia, el alfafón furia. Mirá, lo importante es que le dimos trabajo a la gente y... Sí, pero no lo digo que pongan la marca porque te van a usar la marca. Bueno, podría ser que me creen una película en Disney porque por lo que veo... ¿Puedo postrar una remerita para...? Sí, no, la remerita. Se te cruzó... Se te cruzó la plata del... Mirá esta, muy hermosa. ¿Entendés? Esto puede ser un personaje para Disney. ¿Me hacés mi película, flaco? ¿Por qué quería? No, mi querida. Apuntás muy arriba. El película a Disney. Apunto muy arriba. Pero siempre arriba, porque abajo. Pero nene. Bueno, abajo. ¿Qué pasa si hoy, con toda la gente que... Hay gente que no te quiere, pero muchísima gente que te quiere... No, no, me aman todos. ¿Qué pasa si él decís... No sé cuánto era la plata del premio. ¿Cómo? La plata del premio, ¿cuánto era? 70 millones. Si abrís un alias y se pongan plata. No, ya están juntando la plata. ¿Cuánto? No, no sé cuánto es, pero me están avisando que me quieren dar el premio, aunque sea no sea el real. Pero me están avisando que me lo quieren dar y por eso yo le digo, gente, no ponga más plata, no. ¿Vos desalentás? Yo perdí, perdí. O sea, la realidad. Me puede traer un montón de problemas en el caso de que eso no esté discriminado. Yo soy una persona muy en blanco. Y eso, como Santi Maratea, puede tocar este tema. Puede tener forma de donación. Claro, pero bueno, todo tiene que estar discriminado y todo tiene que estar en blanco. Si no, Furia no acepta. Por eso le digo a la gente, no ponga más plata porque no, no es lo que yo estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo eso. Me lo regalan porque dicen que me aman. Nada más. Apenas salí y fue lo que me gritaban muchas cosas. Si además vos tenés ganas de dar una mano, Fundación Furia. Yo siempre le doy una mano a la gente. Creo que salí y lo primero que hice fue agarrar mi valija con toda llena de ropa y les regalaba ropa. Pero lo que yo no estaba entendiendo es que ellos me decían, no me tenés que regalar nada. Y es, sí, ¿por qué no? Porque yo no sé cómo está el país. Imagínate que yo salí, vino el cambio de gobierno. O sea, sé que, a ver, asumió mi ley, pero no sé cómo le fue al país hace seis meses. ¡Ah, por eso! Ahora te vas enterando de todo. Igual le mandamos un saludo al peluca. Bárbaro. Me molestás. ¿Yo qué hice? Me molestás y molestás porque estamos charlando. No sé ni lo que decir. Salió el 4-14. Salió el 4-14. No sos el centro de atención. El personaje mediático del Mónico. Salió el 4-14, Beto. Salió el 4-14 y llegué tarde. Salió el 4-14. Salió el 4-14. Salió el 4-14 y llegué tarde. Rosa de grosería. Pero no, porque ¿podés no ser protagonistas cinco minutos? Sí, hoy no sos protagonista. ¿Qué estás celoso de...? Oye, pero no te dijeron que yo soy la protagonista. ¿Qué le pasa a este? A mí también. A mí también. Parece una... Se peinó, hasta se peinó. Sí, sí. Se dañó. Ay, qué profan. ¿Qué pones nervioso? Ella no es responsable de nada. Ustedes son los responsables. El narcisista sos terrible vos al final. Está contenta porque es su ídola. Dejála. Dejála que disfruten. ¿Pero qué le pasa a este muchacho? Al final era terrible. El narcisista sos vos. Sí. Pero caramba. Bajá. ¿Quién lo reconoce? Dijo todo y fue el narcisista. El que te lo dice lo es, eh. Ojo. Ella se llama... La Romis Calora, por ahí la ubicaba detrás de la casa. Esa se ha perdido. Que es la que no se opuso a tu participación dentro de la casa. La antifuriosa. A tus actantes. La antifuriosa. Sí. ¿Qué tenés que argumentar? Acá la tenés. Oh, shit. No, no. Yo no tengo nada en contra particularmente de ella. No, no, no. Sí siento que no es la... Nada es personal. Por supuesto. Que yo no vi la enormidad de jugadora que dice todo el mundo que vio. La verdad es que vi una primera mitad del juego en el que armó un equipo. Hizo grandísimas estrategias. Y después me parece que hubo un momento en el juego donde solamente fue insultar, ser agresiva y faltar al respeto al resto de sus compañeros. Y yo prefiero quedarme con los compañeros que sí saben jugar sin, bueno, caer en cosas que después no pidieron ni disculpas, no pidieron ni disculpas. Esta mujer no resiste el archivo. No resiste el archivo. ¿Qué archivo? Todos gritaron, todos discutieron, todos, pero la protagonista soy yo y mostraban mi carita porque vende más. Gracias. Sí, por eso te dieron una mano y no te expulsaron ante algo que creo que si lo hubiese hecho un hombre hubiese estado afuera inmediatamente que fue tu actitud con Mauro. Creo que si un hombre hubiese... ¿Qué dijo? Si Mauro te hubiese gritado de la forma que vos le gritaste a Mauro, la hubiesen expulsado por ser hombre y como vos rendías, te dejaron adentro. Sí, creo eso. Es un juego, show, cariño. No hablaste por fuera de las cámaras con él que dijo show, cine, show, cine. Bueno, tengo todo el derecho a que no me guste tu show. A mí me encanta mi show y la que gana su show. Fantástico, yo tengo todo el derecho, vos te expusiste seis meses en un programa, tengo todo el derecho a decir, a mí no me gusta tu show de suria. Te alegraste cuando ella salió. Eres espectadora. Sí, claro. Por eso mismo, yo soy la protagonista, tú eres espectadora y si no te gusta cambias de canal. Bueno, también soy la local en el panel de Bendita. También soy la local en el panel de Bendita. Como te gusta, seguí mirando. El formato de Gran Hermano es excelente, no todos están preparados para él. Me parece que hay mucha envidia, el formato es excelente, se ganó un premio actualmente. Hay personas que están preparadas para poder verlo, hay personas que no. Y también, recuerden siempre que la palabra es reality show. Sí, yo veo Gran Hermano desde la primera emisión, desde el 2001, que fue la primera emisión. No me perdí ninguno, no necesito que nadie me venga a enseñar cómo mirar Gran Hermano. Bueno, yo miré todos los Gran Hermano, por eso justamente entré a este último, en el cual fui protagonista y tuve, la verdad que como jugadora, no utilicé muchas estrategias de los anteriores jugadores, pero sí las conozco. Por ende, puedo llegar a decirte que esas personas han levantado los teléfonos y me han dicho, te felicito, te felicito, te felicito. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene nada que ver? Muchas gracias, gracias a la gente que me apoya. ¿Vos de qué jugabas? ¿De 5? Muy bien, se hablaba de jugar en un momento Fulvito 5 y me querían de 5 en línea. Después de probar el 4 en línea, me di cuenta que los 4 en línea se iban y dije, juego sola. ¿Cómo entendiste? No entendiste nada. No, pero está bien, porque hablando así como de fútbol o estrategia, tiene mucho que ver. El tema es que cuando dicen juega, yo no me parece que sea un juego que se estén atando ahí adentro a ver quién se queda y quién se va. Es que justo está hablando de ahí, hay una fulia en concha. Tranquinal, tranquinal, tranquinal. Ahí fue me acomodaba. Sin chivo, no va a ser sin chivo. Enchucha, enchucha. Perdón, perdón, enchucha. Le poneme el pip, 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 pip. Ese fue un gran momento. Ok, entonces nos lo vamos... De boca al menos. Entonces, pará, vamos más lento. Pará, vamos más lento. ¿Entendés? Sí, vamos a escucharlo al muchacho. Bueno, no te dijo viejo, por lo menos. Horacio. ¿Qué? ¿Eh? Yo te digo que... Habla. A mí no me gusta eso. ¡Cállate de boca! ¿Pero qué me estás diciendo? Tomate otro, Horacio. Tomate otro. Pará, Horacio. No va a parar este, lo digo. Quiero decir que a mí no me gusta esto. Me parece una decadencia y que lo vea mucha gente, incluso menores, es peligroso para la sociedad. Muy bien. Porque es peligroso un programa donde hay gente encerrada, dormitora, es promiscuo. ¿Qué es promiscuo? No se inmuta. Frente a esa coñuelo. No se inmuta. Pero tengo una respuesta parecida. Era un personaje el de adentro de la casa. Mirá. ¿Pero cómo me vieron, Horacio? No me importa nada. ¿Para nada? Hay que mirarlo desde el lado de la afuera. Me mostraron acá que le pegó a uno. ¿Qué? No le pegó a nadie. No, pará. No lo digo a son tipos. Bueno, pará, porque se nota que el muchacho, Horacio, no te calen. Entonces, te explico un poco del tema de las sanciones y cómo es un gran hermano. Si alguien levanta la mano y llega a pegar, se va de la casa. O sea, abandona la casa. El hermano te echa. ¿Pero y qué pasó ahí? No. Mis sanciones fueron por discusiones que tuve. Pasaron a un cierto nivel. Fui como una de las más que disparaba y sacaba jugadores. Y además, una de las más picadas. Y obviamente todos saben que soy polvorita, vamos a decir. Entonces, yo siempre fui expuesta. De dos maneras. Una, porque siempre iba a placa y sacaba a la gente. Entonces, eso te expone. Te hace gran protagonista. Yo no veo esto. Cuento el dos. El dos es tener discusiones dentro de la casa. Sos foco de atención y vas a ser nominado. Por ende, yo estaba muy llamada con la atención de gran hermano. Llegó a un punto que dijo, basta, Juli. Hasta acá llegaste, te sanciono de por vida. Entonces, eso significa, o te rajo o te portás bien. Pero... Bueno, Famencao es una canción histórica. No, no, no me quedé nada. No me quedé nada. Está bueno. No, no, está bueno explicarte también cómo gran hermano es policía dentro de la casa. Nuestro único policía a ser... No entiendo, no entiendo el juego. Pero a vos te parece ético que la gente pelee para que se vaya a otro. Y que la gente... No, porque ninguna pelea es formada. A la gente, en vez de votar a favor... Él quería que voten positivo. ...voten para que se vaya gente. Claro. A vos te parece que tiene... Sí, yo una vez lo planteé. ...tiene ético eso. ¿Qué planteaste? Estica. Es así. Siempre las placas eran negativas. Después tenían las placas positivas. Entonces yo decía... Yo soy una gran general de contenido. O sea, la puta madre. Hay gente que no hace nada. ¿Por qué no mandan una placa positiva y que la gente decida qué personas que quieren hacer? No hay que quede, sino que se quede. Claro. Pero bueno. ¿Qué es más coincidencia de la que... Eso es verdad. Había diez... Ya se beletearon todos. Ya se beletearon. No, 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 no. No, no, no. Nadie en la banca. No, no. Nadie en la banca. Por Dios. Mirá, lo peché a uno de 1.95. 5, boludo, aplaudime. Mirá, me tengo varios. No, aparte ese cuerpo, Dios mío. Aplaudime. Qué raro. Tipo como más chino. Perdón, ayer estuvo el chino y prácticamente... Ayer estuvo el chino y estuvimos hablando de un momento en el que el chino se levanta y le habla cerca y esto es aplaudime, le estoy empujando a un tipo de 1.95. Digo, ¿por qué son los parámetros diferentes? Pero otra vez, es chiste, es show. Pero ¿por qué lo de Martín no es show y lo de tuyo es show? Pero ¿por qué no ven las cámaras y no ves cómo se ríen también que se les escapa la risa? Yo no veo a nadie riendo. Lo que es para destacar, yo por eso lo que defendía de furia era la pasión que tenía por ganar. Yo defiendo siempre los formatos de televisión. Conocía todo. Había participantes de la guerra de la mayoría que decían, no vi gran hermano, no vi gran hermano. Había una participante que sabía todo, sabía todos los movimientos, sabía que era un programa de televisión y además, por todo lo que genera, para bien y para mal, es la única que te llena una calle. Afuera hay gente esperándola y eso es producto de la pasión que le puso el juego y eso es destacable en un programa de televisión para destacarlo. Y en diciembre, cuando se haga el balance de los personajes del año, furia va a estar. Sin lugar a dudas. Ay, me muero, me desmayo, porque al final supuestamente era la terrible, maléfica y ahora me van a dar un premio. ¡Excelente! Solo quiero decir algo que creo que tenés que... ¿Se puede decir una cosita más? Pero sí. Bueno, creo que es como, no quiero compararme ni con Maradona ni con Messi, pero creo que ambos tuvieron mucho amor y mucho hate. A esos los hicieron grandes en el mundo. Las campañas que hicieron en mi contra, o ese ruido, o ese, ¿cómo decimos? No compres pescado podrido o el amarillismo, a mí me hizo crecer un montón. O sea, que el hate le tengo que agradecer también, porque me hizo parte de que me conozca todo el mundo. Gracias. Dice Messi que tenés razón. Sí, gracias. Así que sigan hablando, sigan viendo. Dice Messi que tenés razón. Y aguanten los furiosos y gracias por apoyarme y quererme tanto. Pero hay un balance. De la gente con la que te cruzaste, de los medios, de la gente del debate, hay alguien que especialmente tiene un especial en cono. ¿Sentiste un especial en cono? ¿Así como bronca conmigo? Sí. No, para nada, todos me aman. Reato, estos chicos del debate. No, me agradecen, me abrazan y me piden una foto o un video para alguien. Sí, todos con amor y con amabilidad. Ninguno, me faltó el respeto en absoluto, nada. Incluso ella está pasando una situación un poco heavy, voy a hablar para los furiosos públicamente. No la molesten más, porque piensen que esto también es TV, que es show, y no compren. O sea, diviértanse, mátense en la risa. Es como un bocarrillo. ¿Tienes algún mensaje? Hay gente que te sigue, que dio el celular de Romina. Yo quiero decir que no responsabilizo. Bueno, a mí también me pasó. Perdón, no responsabilizo a Furia por eso, yo no la responsabilizo a Furia por eso. Bueno, pero tal vez la que puede calmar las aguas hoy que salió soy yo. Te lo agradezco, pero no te estoy responsabilizando. La verdad, realmente siento que tengo el poder, porque me dicen, Juli, sí, tenés el poder. Y yo, ¿de qué? La Furia soy yo, ah, y ya. No, y quiero aclarar que no te lo pedí, no te lo pedí. No, no me lo pidió. Y no responsabilizo a Furia por eso, hay gente que no está bien, evidentemente. No, lo hago de buena onda de mi corazón, porque yo siempre brindo amor. O sea, pensá que salí y que no hablé mal de nadie. La verdad que hoy yo tuve una nota muy zarpada, y te juro que me congojó porque me tocó el corazón. Así que fue final, pero bueno. El juego. O acá mostraban algo, entonces acá me fingía, mostraban otra cosa. Pero una cosa es la Juliana dentro de la casa, y ahora la que está fuera, la que está recogiendo. Lo que sembró dentro de la cama, lo otro que quiere ser protagonista, tira y te amo. ¿Estás más nervioso vos? ¿Qué furia? Sí. ¿Qué furia? Y mirá que yo no tomo nada, eh. Mirá lo que es por el otro. Yo tomo un tranquinal porque... Pero pasame uno, amigo. Me imaginaba que iba a aparecer esto, que me iban a atacar a mí. ¿Qué tomaste? Exacto. Un tranquinal. Pero no te pegó, porque veo que... ¿Por qué tomo eso? Sí, no, si no te ataría con... Yo soy un grande, nene, nunca cambié eso. ¿Sabés qué lo paró Diana Tinelli con vos, con tu cabeza? Creo que lo... Por lo que me contaron, le decían, te pareces a un gran hermano, y él le decía así. Sí, sí, sí. Hasta Messi lo cargó un poco. Pero igual le queda muy bien. Creo que está todo tatuado, se puso ese look, está perfecto. Me parece que está perfecto. Me parece que... Hay que tener onda. Eso, tener onda... Sí, pero mirá shopping, mirá. Bueno, en bola, ¿no? No. Siempre furia estaba en bola. No, no, tengo una biker. Gracias a esto que me regalaron la gente, me regalaron San Benito, me regalan... O sea, chicos, basta, no gasten más plata. ¿Sos persona de fe, Julio? Si crearon la fe, y me gusta más el budismo. Pueblo argentino. Me gusta más el budismo. Mirá, Karen, yo... ¿Qué pasa? Yo también. Gracias por vestirme, mirá. Miráme la copia esta. Mirá, no me la piden, porque salí apurado. Pero bueno, gracias. Mostrále el anillo que tenés. Mirá, ya está. El verdadero, el único, el inigualable. El ojo, el ojo, el ojo. El de Treseguet es ese, ¿eh? ¿Qué es el anillo de Treseguet? ¿Escuchaste? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Te pegamos esto? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Decía algo, ¿eh? No, 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 no. Decía algo, ¿eh? No, no, no. No, no. Yo le quiero... No, te voy a dejar un beso en la pelada. Mira, mira, te llevo un gargant. Ay, mira, ahí te lo regala. Mira, un ratito. ¿Te ha puesto una bufanda? ¿Quién es? Es la Cariño. De esto no se vuelve, Horacio. De esto no se vuelve. Con los cuerdos de diciembre. Y ahí le digo. De esto no se vuelve. De esto no se vuelve. De esto no se vuelve. Juliana, no se vuelve. Tialo, tialo. No, Juliana, no. ¿Ves qué? A los más duros los ablanda la ternura. Dos segundos sin cabrón. No, sí. Solo dos pies. Sí, es gilipón. Este programa es excelente. Vamos, bendita. Vamos, bendita. Vamos, bendita. Te da eso y ya está contento. Ya está, ¿no? Pero, ¿sabés todo lo que te vuelve? Los furiosos te regalan todo, ¿verdad? Hay mucha gente en la puerta del canal. Sí. Mucha gente en la puerta del canal. Ya conoce todo. Después verá Juliana. Che, gracias a la gente que está afuera. Vamos a intentar poder saludarla. Sé que Sabrina me va a decir que no, pero vamos a decir saludarla. Gracias por haber venido. Posta, su tiempo vale oro. Sí. Bien, Juli. Ya seguimos con vos. Hay informes hechos para vos. Gracias a este. Que vamos a ver. Y dejala saludar después. Resumen de Juliana. Resumen de Furia para que ella se vea a sí misma en este informe. Mirá. Acá la tiene Furia. Tiene una cosa media maradoniana. Creo que la mano se sostuvo por ella. Es lo que ven y también a su personaje. ¡Para abajo! Quiero ver más. Aflójese el elástico de las calzas, Doña. Corra los muebles del living y prepárese a hacer pogo sin parar. Porque esta noche nos visita Furia, la rockstar del momento. Una auténtica heredera del movimiento punk suelta en la casa de gran hermano que hoy recobró la libertad condicional y está cosechando amores y odios en partes iguales. ¿Cómo que no la conoce a Juliana, señora? No me haga la gran Horacio Pagani, si es de lo único que habló la tele toda esta semana. País Mundo, quien abandona la casa más famosa es Juliana. ¿Por qué no la conoce a Juliana? ¿Te caen acá como los tíos? Escuchen, yo sé todo lo que hicieron por mí, ¿ok? Sé todo. Yo te lo voy a regalar de mí. No, 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 no. No quiero tanto, padre. Es tan buena. Y no, 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 no. Hola. ¡Nunca está en el marco! 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 ¿Por qué está sentada ahí con la gente? Uno de los sponsors de toda esta temporada. ¿Todos? Seguimos con furia porque sigue siendo noticia. Esa es la única. Despertando los celos, la bronca de todos los ex gran hermanos. Caliente, está caliente. Una paga. Le decían, ¿por qué está en la tribuna sola de una marca y nosotros del otro lado? Dos más dos. Pagaron para que estuviera ella con toda la gente de la empresa. Mirá cómo te quedó eso. Vas con Emma, dijiste. Lo ves tranquilo. Ah, pará, porque me decí que eras culipo. No, 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 culi, culi. ¡Furia! ¡Arredito! ¡Furia! ¡Furia, me escuchás! Sí. ¿Qué es, Santi? Estamos aquí. ¡Furia! ¡Furia! ¡Furia furiosa afuera! Puedes jugar una doble jugada ahora de vuelta. ¡Oh, shit! ¡Ahora vamos de nuevo! ¡Solid, por favor! ¡Vamos! Ok. ¡Un más tiempo! ¡Contra Bautista, pedaz! ¡Darín! ¡Una pa' en todo! La piba funciona, chico. La piba, te gusto, ¿no? Es funcionada del show. Yo hago nada, mi amor. Y todo lo que está haciendo en el debate, y la verdad que está bueno. ¡Ah! Pero, ¿ustedes se dan cuenta del tema que están debatiendo? La pelotula es esta. Bueno, bueno, tranquilo. ¡Una pelada que le pega un rompe! ¡Ojito, eh! ¡No se sumen a la decadencia que hay allá! Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Espero que el que se vaya sepa perder, y no como otros jugadores. ¡Opa! Me parece que no saben perder. Todo adentro, nada afuera, se llama esa. Él lo que expresa lo siguiente, cuando un jugador es eliminado, ya tiene que dejar de jugar. Entonces, él lo que nota en mí, es que yo ya sentí que soy eliminada. ¿Qué dices? ¡Ah, te lo trasciberto! ¡Te lo trasciberto! Yo pienso que vos no sabés perder. ¿Qué te duele? ¿Sabés lo que me gané? Tu culo. Y la cola. Gracias, yo me gané el amor de la gente. ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me levanta! Pero te sacaron. ¿Me ponés mi audio, por favor? Se cree que es Susana ya. Lo que me empezó a pasar es que yo no puedo caminar por la calle. Esto sí es su consecuencia. Vos no lo vivís, yo sí. Toda la gente que fue conociendo a Furia desde que yo tenía 20.000 seguidores hasta lo que soy, está en contacto conmigo. ¡Ah, mirá vos! Flavio Mendoza, ¿estás lista para mi nuevo show? ¡Pero fíjate el tipo cómo la ve! Quiero ver más. El circo de los famosos, siempre renovado, siempre diferente, con la presencia de Guantanara y Juliana Furia. Quiero ver más. ¿Por qué se te ocurre cantar y componerle un tema Furia? ¡Ay, no sé! Sí, porque yo vine un día borracho, vine un día re loco. Fue un disparador divino para mí, porque la verdad que la gente lo recibió con muchísimo cariño. Me atrapaste, es cine. Siempre hizo todo como muy dormida, pero más adelantada que lo normal. ¡Hay que reír! ¡Quiero que sancionen a ese canal que transmite eso al público! ¡Ay, dale! ¿Qué? ¿No te gusta? Vos sos como Furia en masculino. ¡La c*** de tu madre! Yo no digo barbaridades de esta naturaleza. ¡Yo te puedo cagar o trompar! Ya, arranca actuando, ¿no? ¿Apareciste? Actúa y te va tirando, te va tirando. De repente como que se la cree. Se cree todas las mentiras que va diciendo y le salta la térmica. ¡Furia! Y a este ritmo todo hace indicar que la polémica furia podría pasar de la casa de Gran Hermano a la casa de gobierno en menos de lo que aumenta la nasta. Quiero ver más. Si el presidente quiere la foto con Furia, a la tarde también quiere su foto. De Redwailet también. ¡Pero no pasa nada, el perrito! ¡Qué lejos! ¡Furia! ¡Salí! ¡Queremos una foto! ¡Soy de Redwailet de la tarde! Ya hubo un contacto entre presidencia de la nación y la producción de Gran Hermano. Porque sienten que hay un hilo rojo que une a Millet con Furia. ¡Amo! Pero la idea era tener la foto Millet y Furia. Quiero entender que la persona que está es muy inteligente. Preparate porque la vas a pasar mal. Creo que soy economista, si no me equivoco. Y si lo dejan trabajar bien, va a poder hacer grandes cosas. No hay plata. Y me encantaría conocerlo. Y me encantaría conocerlo. Furia quiere conocer a Millet. O sea, te lo dije. Furia quiere conocer a Millet. Si Millet tiene tiempo, porque sabe que está trabajando un montón, me imagino. Yo que sé. Muy bueno, ¿eh? Buen informe. ¿Tendieron lazos desde el gobierno, como dice Rial ahí? ¿Cómo? ¿Si hay un lazo? ¿Si tendieron algún tipo de...? No, para nada. No, no, no. O sea, solo que estaría bueno poder conocerlo. Pero en realidad es que yo soy un ser humano igual que todos ustedes. No. Bueno, no. No me... Ahora, a ver, la casa es la casa, es un universo paralelo. Salir afuera es vivir con una sociedad. Obvio. Y en una sociedad hay leyes, y en una sociedad se respetan ciertas cosas. Por eso cuando se preguntan, ¿Juliana va a actuar como actuada en la casa afuera? No. O sea, no. No para nada. Pero bueno, si se puede llegar a una foto, está perfecto. Pero yo en política no me voy a meter, hay que tener estudio. O sea, yo justamente tengo estudio, pero no justamente de ese lado. No soy economista, ni abogada. No. Soy entrenadora. Algunos periodistas en este tiempo que estuviste... Perdón, que está hablando el muchacho. Sí. Gracias. Es que no tengo que pisarte, ¿no? Gracias, Juli. No, no, no. Estamos bárbaros hasta acá. ¿Salió gente de tu familia a hablar muy cariñosamente, un hermano? No, miré bien todo. Sé que hay dos que hablaron, tipo, le habrán preguntado cosas de mí, de la familia. Pero bueno, ellos también tienen ganas de exponerse. No todas las familias quieren exponerse. O sea, nosotros cuando entramos a hablar, hermano, no le avisamos mucho a todos. Solo era muy particular. Y también por contrato no podemos divulgar, porque si sale a la luz, no entras. Entonces tenemos que hacer silencio. Entonces ellos se sorprendieron que yo estaba adentro. No sabían. Y va muy loco. Solo sabía que hoy, y bueno, en consecuencia, su marido. Un hermano tuyo habló. El que, ¿qué? Que dice que... Que dice que... Igual bastante oportunistas también, ¿no? Bueno, ahí voy a... En ese sentido te voy a hablar de contra derecha. Está bueno cómo lo mirás de tu parte objetiva. La realidad es que cuando pasa lo que pasa en mi familia, yo le pido a mis hermanos que nada, que se acerquen a ayudarme un poco, porque yo no me puedo hacer cargo de muchas cosas, por lo cual me lo hice, me hice cargo igual. Ezequiel estuvo en su momento, como puede y como está. Después Andy... Sí, pero ni tenés que dar explicaciones porque tu participación fue adentro de una casa. A mí, por ejemplo, lo que no me gustó fue lo que vos hiciste adentro de la casa. Pero igualmente... Vos que estás afuera de la casa es otra persona. Cuando empiezan a hablar, cuando empiezas a ser mediáticos, algo que pasó, algo afuera de la casa y no adentro, porque yo te puedo criticar por lo que vos hiciste adentro. Sí. Pero sale tu familia a exponer, un problema familiar, cuando vos estás adentro y no podés hacer nada, me pareció bastante oportunista. Bueno, eso pasó casi con varios participantes. Claro, creo que casi todos se llevaron un poquito de hate, por así decirlo. Sí, pero fue en un momento particular del juego donde ella tampoco necesitaba eso. Sí, pero a mí me puede buscar mi nombre y apellido y hasta mi número de cuidad y no me descubrí nada malo. Entonces, ¿a quién le tengo que tener miedo? No entiendo. No, no, no digo que tenés que tener miedo. No soy propietaria, no tengo propiedades. En un momento en el que vos habías salido también por una... Yo no quiero hablar del tema de tu salud ni nada por el estilo, pero fue en ese momento y fue todo junto y fue como, dale, en serio, sonse los hermanos. Es que bueno, claro, no estaban pensando tal vez, tal vez como es un show, incluso yo también cuando me salieron los estudios, yo dije, esta producción me está haciendo un chiste, ¿verdad si voy a tener esto? Y me dijeron, no, Juli, es preocupante. Vamos a tener que salir de la casa, hay que ir al hospital. Obviamente que tuve que cubrirme toda porque no se puede perder el aislamiento. O sea, no podía escuchar, no podía nada. O sea, imagínense, era una locura lo que estaba viviendo. Y bueno, yo soy parte de esa experiencia y adoro la experiencia. Y fui una de las jugadoras que pudo, de las mujeres, quedarme casi seis meses y medio. Pero volviendo al otro que es mi familia, mirá, la verdad es que yo hoy en la única que miro a los ojos es a mi hermana Coy, que la amo un montón. ¿Por qué solo tu hermana? Coy me está acompañando en este proceso, me ayudó un montón y en todo lo que fue las campañas, Coy se rompió el lomo, literal. O sea, fue tanto mi trabajo dentro de la casa como el suyo y todos los furiosos. O sea, pude lograr conquistar un público que me apoye. Y la verdad es que ni lo necesitaba, la gente misma le escribía a mi hermana. O sea, fue una locura. Pero respecto a mis otros dos hermanos que salieron en TV, bueno, fíjate a qué programa van, a qué canal van, a dónde se vende mentira. Y bueno, come mentira. ¿Qué querés que te diga? No te ayudaron, decís. No, no, la realidad es que no sé muy bien qué es todo lo que hablaron. Lo que sí, a mí me cargaron mis papás. Mi viaje a Ámsterdam me lo pagué yo. Trabajé más de 12 horas por dos meses. Y yo no. Así que todas cosas que escuchen que son mentiras. Que pagaron ellos. No, para nada. No, para nada. Es más, creo que le conté a los chicos y esto está dentro de la casa, que también me ayudó un poquito mi viejo. Me faltaban 20 mil pesos y pude pagarme el pasaje. Te hablo del 2017 igual. Que viajé a Ámsterdam para estudiar. Nada, no voy a sacar a la luz cosas que no son reales porque no tengo por qué, no le tengo miedo a nadie, no tengo nada que ocultar. Ahora, si hay gente que va a hablar porque tal vez por dos minutos de cámara se mata, adentro de la casa pasa lo mismo. Por dos minutos de cámara se matan. Entonces, si pueden pelear con furia, vamos a pelear con furia. Es así. ¿Vos decís que pueden haber cobrado alguna nota? No, no sé si les pagan. La verdad que no. Igual ya hablé con mi hermano que está todo bien y le dije que obviamente es que él no va a dar más notas. Ninguna de mis familias va a dar más notas a menos que sea Telefe o un programa que realmente hable bien de mí. Porque todos los que hablan escoria, primero tienen que acordarse que yo tengo leucemia. Segundo, que recién salgo a la vida. Hace siete meses que estoy en aislamiento. Entonces, también tienen que tener un poco de empatía hasta que yo pueda reconocer todo el tipo de información que estuvo dándose afuera. Porque puede ser muy impactante para mí, para mi salud. Y sin embargo, estoy re ok gracias a los psicólogos de Gran Hermano. Gracias a la producción de Gran Hermano. La verdad que hicieron un trabajo excelente porque yo estuve un montón de tiempo y salí como si nunca hubiera entrado. O sea, impecable. Telefe... Ese Edith, esto es un unión y personal. Habló todo el tiempo. La verdad que sí. Bien, hizo un unión y personal. Yo quiero hablar. Yo quiero hablar ahora. Sí, perdón. Es su protagonismo. Bueno, perdón. Quería preguntarle, Telefe y Gran Hermano no tienen obligación de por vida a asistirte. En el momento vas a quedar solita con el tema salud, el tema terapia. Terapia, eso ya lo vas a ir. Es que no hay terapia. Yo tengo asintomático y sin tratamiento. ¿Qué tenés? Control, nada más. Claro. Control médico. Control médico. No, solamente tengo que sacarme sangre, nada más. Sí. Ok. Como un control. ¿Qué decía Edith? Yo fui, soy seguidora de Gran Hermano. Me encanta. Disfruté el programa. Disfruté de tu estancia en la casa. Jugaste fuerte. Jugaste duro. Algunas cosas. Te fuiste un poco al pasto. Muy bien. Yo entiendo que estabas encerrada en una casa. Sí. Quizás no me gustó que juegues con los bro y que no juegues con las chicas. Virginia en un momento quiso jugar con vos. No. Y vos no quisiste jugar con ella. No, vas a jugar con Virginia. Bueno. En algún momento. Virginia dijo Juliana en el 9009 con casi 10 personas dentro de la casa. Claro. ¿Vos te pensás que yo le puedo ayudar a apoyarme en su fando? Sí. O sea, para ayudarla. No ahora. No ahora. Porque aparte está enojada y me parece que pierde. No, no, no. Me parece que fuiste la gran animación. Todo pasó por vos dentro de la casa. Absolutamente todo. El que no lo pueda admitir es un necio. Todo pasó por ella. No se puede pensar diferente también. Lo bueno y lo malo todo pasó por ella. O sea, para mí la gran ganadora de Gran Hermano es ella. Ahora tendrás que reposar y tenés un gran futuro en los medios. Son muy talentosas. Podés cantar, podés bailar, podés hacer streaming, podés conducir. Yo creo que sea. Así que lo mejor para vos, Furia. A mí me encanta que estés afuera y que estés disfrutando. Y que hayas generado todo lo que generaste. Y todo esto lo dijo sin haber visto un programa. ¡Sí, lo vio! ¡No, lo vio, lo vio, lo vio! ¡No, lo vio, lo vio! ¡No, lo vio a la gala! ¡No, lo vio a la gala! Es muy parecido, no digo que es speech, pero hablás igual que un... O sea, un... ¿cómo se dice? Un fan, un furioso. Hablás exactamente igual. Yo me quedo con eso que es lo lindo. Todo el resto... Fui a la gala cuando salió Catan. Es el de Furi, el corbacho. Esa gala fue fácil. No lo vato, soy con Sati en la radio. Pagani, Furia me conquistó y no le regalé nada todavía. Mirá para acá, Brasión. Mirá. ¿Qué tiene? Mirá qué lindo que le quedó. ¡No, pero mirá! La peladita pisada. ¡Shipeo! 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 ¡Horazo! ¡Horazo! Cuando llegues a tu pasita... No sabe lo que es. Ahora... No sabe. No sabe. Mañana lo entiende. Escucha. Yo te digo que si alguien se aviva a algún canal, Furia Pagani. Sí. Juntos. Tres programas duran hasta que se agarra una piña. Tres programas. Que se agarra a todo culor. Va a durar como a todo culor. Esa foto fue recién. ¿Cómo que es esa foto? Furia te besó la pelada y también me furia la boquita. ¿Y si te besás en la boca vos? ¿Y me hiciste un peco, Maricón? Si me hiciste un peco, Maricón vos. ¿Cómo me encaraste a mí? ¿Cómo me encaraste a mí? ¿Cómo, Maricón? ¿Cómo me encaraste a mí? ¿Eh? ¿Qué? Si vos me encaraste a mí, vos me diste un beso. No, yo no. Estás como muy... Decidme algo. No, 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 no. No vayas solo. Acabaste vos. Viste yo la defensora, ¿viste cómo soy? Lo que iba a decir era Juliana también. No, 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 no. ¡Voy a ver, vuelvo, vuelvo, vuelvo! Volve, vuelvo, vuelvo. ¿Qué hora salí afuera? Soy tu defensora, ¿eh? Furiosa. Vamos, 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 vamos. Pero mirá. Pueden salir juntas. ¿Cómo que no? Estos son momentos especiales de furia dentro de la casa, a ver. Vamos a ver. No serás castigado debido a tu ira, serás castigado por tu ira. Pero ¿cómo alcanzamos esa tranquilidad interior ante los desafíos de la vida? Se trata de encontrar tu propio camino único y recorrerlo con confianza y autenticidad. Chúpame bien la c***. Aunque no lo crea Doña, algunos envidiosos se han atrevido a sugerir que por su peculiar temperamento o la variedad de su vocabulario, la portentosa furia no sería un buen modelo para un canal familiar. Lejos de estas injustas aseveraciones, nosotros consideramos que semejante serenidad de espíritu merece ser reverenciada al estilo budista y proponemos elevarla al estatus de Sri Sri Furia o Sai Furia, Furia Lama o bueno, algo de eso. Usted va a sentir miedo. Cuidado, hay un soldado caído. Como yo, como todos los que estamos acá. Mucha suerte. ¿Qué pasa, la c***, hermana? ¿Qué pegás? ¿Qué fantasma? ¿Pero qué pegás, sí? ¿Qué te pegués? ¿Fue un cachitazo nomás? No te pegués. Son dos, boludo. Un poco de piedad. Quiero ver más. Disfrutá del otro, el último pucho que me ha robado, ladrona. Agárrense ahora los pantalones. Yo no te lo robé, me lo diste, gato de m***a. Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis. Ladrona, ladrona. ¿Querés cámara? ¿Querés cámara? Dale, vení, empezá. Gasto, querés cámara, vení. ¿Querés cámara? Agote a tu espalda. ¿Eso es el bueno con todo el mundo? Y ahora te vas a hacer el loco, te estás cagando de risa. ¿Sabés qué salto, boludo? Estoy pólvora. No me pago. Vale, mirá como te he pinchado así de una. Así de una te he pinchado. Y no, por tu culpa. ¿Entendés? Me van a sacar porque te voy a romper la cabeza. Yo te puedo cagar, trompad. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Andá a laburar! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Ganate el pan, gil, la m***a! ¡Vos no necesitás nada! ¡Yo sí lo necesito! La quiero tanto, padre. Es tan buena. Quiero ver más. Mi mamá no es ninguna p***. Así que la respetas. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Entrés en negativa y te hago m***a. Entrés en negativa y te hago m***a. Bueno, pero... Dale, andá, tenés tu cámara en el show. A mí no me insistes, p***o de l***o. No, y te voy a recontrainsultar. No me digas. Te tomaste siete birras. Tenés que estar sancionado, borracho. Borracho. Ok. Borracho. Como seguro te cojiste bien acá, seguís acá adentro. Seguro. Castinzabana. ¡Qué personalidad que tiene! ¡Sos un mentiroso! ¡Sos un mentiroso! ¡La gente te odia, boludo! Bueno, es que no te odie. ¡Que me odia, boludo! Te odian. ¡Cuidate vos! ¡No me cuidás a mí! Muy buena gente. Quiero ver más. ¡Te esperamos todo, Catalina! Toda la ropa que me regalaste, y metetela bien en el ojo. ¡Es una falta de mierda, boludo! ¡Es una falta de mierda! ¡Bien divina! Entra en las cosas diciendo ¡Pandacoles y falluta! ¿Y sabés qué? La caramol y las fallutas tomó. Corta la bocha. Quiero ver más. ¡Sos una mala persona! ¡Sos mala persona! ¡Mala persona! Cuando vos querés, hablas bien. Cuando tenés la tanga crujada. ¿Qué te molesta, boludo? ¡Que te llegué a tu juez sola! ¡Yo no voy a hacer remoleto! ¡No te confundas! ¡Te chocan huevos! ¡Seguí hablando! ¡No te confundas! ¡Seguí hablando! ¡Ay, cómo me gustan estas cosas! Quiero ver más. ¡Codicioso! ¡Que tenemos una vida afuera, Emma! ¡Eso le dije! ¡Codicioso! ¡Te lo voy a decir toda mi vida! Y después cuando salgo te bloqueo. ¡Hablas sola, dale! ¡Seguí con tu monólogo de mentiras! ¡Te bloqueo para que no me puedas ver! ¡Seguí con tu monólogo de mentiras! ¡Te bloqueo para que no me puedas ver lo feliz que soy! ¡Te voy a bloquear! ¡Prepárate porque la vas a pasar mal! ¡Me da pena, boludo! ¡Me da pena! ¡Dejá de amenazar gratis a los demás! ¡Dejá de amenazar y si no, habla y decir la verdad! ¡Te voy a pegar un baile morboso! ¡Vos sos el hijo de puta desesperado! ¡Por eso actúas como actúas, cagando a todos! ¡Justamente! ¡Yo estoy tranquilo! ¡Por eso estoy acá a disfrutar del día! ¡Cagador! ¡Ojalá puedas disfrutar del día! ¡Cagador, cagador, cagador! ¡Que lo voy a decir toda mi vida! ¡Esto no paga, loco! ¡Quiero ver más! ¡Vos no te mira a nadie, flaco! ¡No te mira a nadie! ¿Qué? ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¡Justo sos vos! ¡El que lo dice lo es! ¡El que lo dice lo es! ¡Ni en pedo! ¡Ni en pedo! ¡Porque no soy pelab***o! ¡No voy a perder el juego! ¡No podemos! ¡Qué! ¡Qué! ¡Escúpime! ¡Escúpime, Gil! ¡Escúpime! ¡No podemos! ¡A mí no vas a poder contra mí! ¡Ni censurarme! ¡Ni censurarme! ¡Ni censurarme! ¿Por qué no te vas a la rec***a p***a de tu madre, hijo de p***a? ¡No, vamos, hijo de p***a! ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡Por algo, hijo de p***a! ¡Que te queda poco! ¡Disfrutá de la casa! ¡Por algo, por algo! ¡Disfrutá de la casa, hijo de p***a! ¿Qué? ¡Disfrutá de la casa! ¡Disfrutá! ¡Disfrutá! ¡Disfrute la plata que quieras! ¡No, la plata no te da nada! ¡No te da nada la plata! ¡No te da nada la plata! ¡Por eso estás impresionada! ¡Shu! ¡Shu! ¡No sos nadie! ¡No sos nadie! ¿Cómo que sos? ¡No sos nadie, hijo de p***a! ¡Dame todo de fuerza, vete! ¿La niña que dice que quiere plata? ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Siga, siga! Por momentos me da un poco intenso Quiero ver más Disculpame, si pedís respeto, entonces yo también voy a pedir respeto, ¿eh? ¿Puedes pedir más? Sí, puedo pedir todo lo que se me cante Sí, puedo pedir todo lo que se me cante porque soy igual a vos ¿No? Sí, sí, soy igual a vos ¿Sabes lo que te haces? Soy una persona Soy una persona Soy una persona Soy una persona igual que vos Soy una persona igual que vos Soy igual que vos, por eso estoy acá Soy igual que vos Sí, soy una persona A ver, ¿qué soy? A ver, ¿qué soy? Decímelo Que venga aquí a uno, querido Quiero ver más Quiero ver más ¿Sabes qué pasa? Quiero ver más Que yo no estoy gritando todo el tiempo así como vos Quiero ver más ¿Me escuchas gritar? ¿Alguien te gritó? ¿Quieres escucharme gritar? Uh, se picó ¿Quieres escucharme gritar? Mamá, ¿le que sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No te voy a gritar? ¿No te voy a gritar? Decime Te voy a besar en todo caso Bueno, decime Amarse el uno al otro Mientras avanzas en tu vida diaria Que estas enseñanzas sirvan como una fuente de inspiración y fortaleza ¡Childe! ¡Oye! Me pareció muy cultural, Beto Todo muy cultural Muy lindo ejemplo para los muchachos Los chicos que la ven ¿Qué si hacés lo mismo vos? Tengo una respuesta Tengo una respuesta para eso ¿A dónde hago lo mismo? La acaban de mostrar en todos los programas Pero, pero ¿Ves? O sea, te digo que no La cariño Te digo que me parece tan tierno, Horacio La cariño, ¿viste? Pero te lo dio por cornudo eso Se ríe Se ríe No ¡Qué fe! Horacio La cariño No, no ¿Qué es eso? Mira la cara Acá mismo voy a hacer eso que te dije No, no Horacio es tendencia al Twitter Horacio Es tendencia, es tendencia Horacio Sí, al aire No, tranquilo Al aire Horacio Tranquilo, ya está Tranquilo, tranquilo No, no Horacio, por favor Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire Al aire Con el chino se te veía Mirando el tape especialmente Fue la última parte Nosotros ya lo olvidé El de no es que Este fue el más picante El último Perdón Al aire Al aire Y sí, porque siempre jugaban a los buenos Y son terribles Son terribles los pibes Pero bueno, también es un juego O sea Sí, sí, sí A mí me pareció No quiero No quiero Ser mala Pareció un poquito leve El informe Tiene la maldad interna Me pareció que las cosas realmente graves Quedaron fuera del informe Pero bueno ¿Hay más graves? Yo creo que sí Sí, a ella le molestó mucho Eso fue gracioso A mí me molestó mucho Algunas cosas que vos dijiste A ella le molestó mucho Sí, sí Cuando vos para insultar Alguna vez dijiste mogólico No, alguna vez no Lo hiciste Pero fue una sola vez Y lo voy a explicar Una sola vez Ella siguió diciendo Que eran muchas veces No, pero varias veces Yo lo vi Y varias veces No, lo dije una vez Y fue Me molestó lo del HIV Bueno, a ver que termine de hablar Esta mujer y después habló Me molestó que quisiera sacar A gente del closet Bueno De forma Contra su propia voluntad Me molestaron Algunas otras cosas Contra su propia voluntad Sí, lo dijiste de Mauro Lo dijiste del chino Mirando a cámara O sea, muy consciente De que estabas en la tele Defensora de pobre No entiendo No, puede no gustarme ¿Por qué tiene que gustarme? Pero no entendés Que es un reality show Y que somos personajes Puede gustarme otro tipo De personaje En los reality shows O sea, demasiado Que estoy acá sentada Y que vos tenés la posibilidad De hablar conmigo Que soy un personaje también O sea, claro Porque en realidad Cuando vos ves una película No tenés la posibilidad De preguntar al personaje ¿Por qué hiciste esto? Y me lo estás preguntando O sea, what the fuck? Sí, te lo estoy preguntando Oh shit, bro Igual te respondo Porque la verdad Que tu tiempo vale oro Y el mío también La verdad es esta No, el mío no ¿No te gustó mi personaje? Te lo recontra, acepto Que disparé 16, 17 veces a gente Y pude sacar gracias a la gente Me apoyó Sí Jugadores O sea, la verdad Que lo tenés que aceptar Ahora, no te gustó mi personaje Ni mi juego Listo, no pasa nada Aceptado Nos damos la mano y ya está Y fantástico Ahora, mis maneras Y mis modos Solamente el que dice Basta es gran hermano Muchas veces me avisaron Muchas veces me sancionaron Y hasta te llegó Un punto en el que se dio Basta Y así estoy afuera ¿Cuál es el problema? Es fantástico También, digo Tengo todo el derecho De decir que Por ejemplo Hubo un montón de compañeros tuyos Que salieron Y también dijeron cosas Tremendamente cancelables Que después se sentaron En un debate Bueno, pero esos son mis compañeros Yo mis compañeros no hablo Juli, te dejé de terminar Dejame terminar Juli, dejame terminar Juli, dejame terminar Que te dejé de terminar Un montón de gente que salió Y en el debate se sentó Y dijo Sí, la verdad Repifié Estuve mal Pido disculpas Honestamente a mí me hubiese gustado Disculpas, pasa que vos no ves los programas En los que lo pido Lo de la HIV no fue una disculpa Disculpame Disculpame, pero sí Lo que dijiste de la HIV no fue una disculpa Bueno, igual Me parece que no Me parece que te estás tomando Todo como muy personal Te recomiendo que leas El libro de los cuatro acuerdos Voy a leer, dale Dale, que voy a leerlo Entiendo también que es tu trabajo Y que te toca justamente Esta parte de que bueno Nada, tenés que ser como La heitera de la furia Y también acepto que no No tenés nada en contra mío Entonces Que vos existas Para mí es muy importante Literal Bueno Gracias Sí Sí, porque estás en esa contraparte Que no le gusta mi personaje Y que encuentra tal vez Maneras de que fueron tal vez Chiquitas Pero ínfimas Que podían hacer perder Lo lindo que tiene Juli ¿Sí? Pero mi personaje tiene todo Genera un montón de sensaciones Obvio Y eso es lo que yo quise vender Ahora Las disculpas ya las pedí No tengo problema De pedirlas de nuevo Pido disculpas a todas las personas Que se hayan sentido heridas ¿Suficiente? Sí, yo no te doy Muchas gracias Y también Si vos podés ver Creo que hay una panelista Que bueno La verdad que es muy furiosa Hizo un Una lista Una lista De todas las cosas De todas las cosas Que dijiste vos Juli Tranqui Tranqui Porque vos no vivís ahí Y no sabés todo lo que yo sufrí Entonces Me parece que te comiste El pescado podrido Que te pusiste del lado De gente que solamente disparé Y quedaron resentidos Entonces tendrías que ver también Todo el proceso Que yo llevé Desde el primer mes Cómo me hicieron a un lado Cómo no me escuchaban A mí lo que me mata Es que No me hablaban A alguien que no le gusta Tu personaje Dijate que sos una minoría En cuanto a una gran mayoría Que me banca Es una pequeña minoría No sé si soy una minoría Porque saliste de la casa Y saliste sexta Lamentablemente fuiste manipulada Por gente Debes tener tendencia Que te manipulen Así que no creo Que sea una minoría Lo siento mucho Pero fueron 16 personas Contra ella Yo no creo que hayan sido 16 personas contra ella Porque ella armó equipo Con un montón de personas ¿Sabes lo que a vos te molesta? O que le molesta a la gente Que ya no llore Nada más Soy una mujer fuerte Y como no demuestro mi dolor En cuanto algo me hace daño Y como no lloro No es mi debilidad Entonces como que me ve Su huesta va contra todo Y como no soy igual La quiero bajar Yo lo que te digo es lo siguiente No, no, no Esto está muy lejos De ser una Yo tengo 36 años Juliana Y vas a darte cuenta Que Juliana Y Furia Es post-abrenar mano Así como la gente lo pide La verdad que estoy muy orgullosa De mi personaje Estoy muy orgullosa De cuando salí Y vi todo lo que me aman Y también la gente Se me acerca y me dice Lo único que te voy a decir Es que esa parte fea tuya No me gusta Pero te rebanco Y me quedo con eso Claro No la ves, Romy No la ves Claro, claro Dice Dios te sabe María Se va a él de gracias El señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rebea con nosotros Los pecadores Ahora y ahora Nuestra muerte Amén Robina No se tomen en broma La religión Relax Porque una oración Siempre es una oración Pero no puedes decir Esta marea acá ¿Qué te marea? ¿Qué te marea? ¿Qué te cambio de hábito? ¿Qué te marea? ¿Estás mareado? No puedes decir Dijo María Dijo María Yo digo que estás mareado No, pero María Pero es una carabela A ver, basta de hablar de Furia Es una carabela también Yo pago los impuestos Pero al final le di trabajo a todo el mundo Hablaban de mí, hablaban de mí De Mal, bien Y todos tenían laburo Chico, aplávame Le di trabajo a todos Gracias Gracias Julio Resumen de los últimos meses De lo que Todo lo que pasó Cuando Furia estaba adentro Y que se lo perdió A ver Impacto Tengo que decírselos De nuevo No Hay Plata Milei Y Fátima Separados Todos los artigas que tuvieron ahí Digamos, por ejemplo Lali Depósito ¿Cómo? Mirá, estamos viendo a un muchacho Que está subido A uno de los monumentos aquí De la plaza De los dos congresos Les presentamos a Gran House El gran hermano tucumano ¡Gol! ¡De estudiante! ¡Campeón del fútbol argentino! ¡Y Fúñate en avance! ¡Y Fúñate en avance! Mientras tanto ¿Conociste a Perón, Mirta? Sí, sí Era muy simpático ¿Y es verdad? Como dice la leyenda Que te quiso seducir ¿Qué qué? Que te quiso seducir No, no sé En lugar de Evita No Nunca lo leí Nunca lo supe eso Sí, ahí era Me encantado Muchos ilegales ¿Te gustaría casarte conmigo? Sí, a ver ¿Sí? No hay vuelta atrás De ahí, digamos Que fue tan Tan estremecedor Que me paré ahí en Davos Y casi que le dije Ustedes son todos unos zurditos Amigo, te quiere c***ar a tu mujer Hay que sacarlo Seguridad Seguridad No, no te sarpees No, no te sarpees No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ricardo, por favor No maltrato Ahora, andá laburar ahora ¿Qué mierda estás haciendo ahí? Andá laburar ahora Como estamos laburando nosotros Basta, basta Te vas a hacer mal igual No, es que es un virus Virus, bacteria Basta, basta Bicho Alimaña Todo esto Mientras tanto ¿No querés ir a la cama? Yo voy a ir a la cama Porque el chiquito Está tan solo Esto pasaba No 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 Por favor La directora En slow motion Cámara lenta Con el marido de Mónica Que sale con una tablet En las partes pudendas Hermoso, hermoso Mónica Te quiero felicitar mucho Una persona De tendencia homosexual Vive 25 años promedio Menos que una persona heterosexual Por varias razones Tiene 7 veces mayor propensión A las drogas Tiene 14 veces mayor propensión Al suicidio Mirá Algunos querían verme Con la cara pintada Hace mucho tiempo Entonces Vamos a camuflarnos Con Rush Punzó A ver si te la bancás conmigo Callate mamarracho Callate Devolvele la peluquería A tu tío Ladrón Lo dejaste pelado A Luis Miguel Entendiste Y cagaste en todos Tus amigos Le empujaba a la silla De rueda El pobre Carlín Sabes que Que le daba vergüenza Que vos estuvieras Adelante de él Para sacarte la foto Vos sos un cara dura Un cornudo Sos de lo peor Mirá De lo peor Bien Rápido Rápido Gana Rina Viene a resolver de media vuelta Quiero corto La regaló Le queda señalmente El centro Espera acabar Y el GOOOOOOL Mientras tanto Luis Petri En un look Que todos Se acordaron Del Comandante El teniente Pete Mitchell Más conocido como Van Maverick Me parece que estás En una situación Donde vos no podés Referirte a la gente Como homogólica No tiene nada que ver El culo con la paciencia Pará No tiene nada que ver Y si se refiere Como homogólico A una persona ¿Qué pasa? Está mal Está mal Ok Está mal ¿Y qué hacemos? Está mal Lo tenés que marcar No te rías Porque me parece Que si es algo Si me río Vos no me vas a decir A mí Si yo me río No me río Si me cago No me cago Bueno Me parece que estás confundida Acá están todos Para decir lo que está mal Y lo que está bien Yo vine acá de invitada No, no Vine acá de invitada Muchos se preguntan Si efectivamente Hay cuatro o cinco perros En la Quinta de Olivos No entiendo En qué te cambia Que sean cuatro perros Que sean cinco perros O que sean 43 conejos Ahora acá con el calor Y todo eso Pasa Ya he jodido Ya no fue Ayer le voy a tener que remar No me comparaban Con una de Gran Armada Era más complicado Era más complicado 1.365 pesos Es el valor Es récord nominal Significa que No tenemos un registro De un número tan alto Digamos yo vengo De un futuro apocalíptico Para evitarlo Algo así como La historia de Terminator Mientras tanto Bueno, bueno Déjalo ahí Suria ve todo este quilombo Pero nosotros estábamos En la India Por eso les digo Que es un universo paralelo Y la dualidad Que se veía En cuanto a todo lo que pasa Y nosotros O sea No, ustedes nos querían matar Chicos En un momento En la casa Ustedes mismos Se dieron cuenta Que había mucho aumento De precios ¿No? No, en realidad Nosotros vamos a comprar Un supermercado Del cual El precio aumentó Un chiquitín Pero no No es lo que O sea Una ¿Cómo te digo? Para darte una relación Yerba Los 500 gramos Estaban 700 pesos Los 500 gramos Ahora Afuera están Los 500 Por lo que tengo entendido Los cuchos Allá adentro Están 7000 Acá creo que están 3250 Ahora Pasa que fumar Es como algo Viste muy privilegiado Dentro de la casa Claro Entonces No Lo que es Me parece que era muy barato Comprar adentro Afuera Y también se convieron Beto Las que pensaban Que eran solamente En la casa La invasión de los mosquitos También Eso se vivió afuera Era impresionante ¿Te vas a dejar el beso Todo el programa? La semana ¿Cómo que no? Bueno En general Cuando vienen los chicos De Gran Hermano Se tienen que ir un rato Antes Habrán notado Así que voy a saludar Ahora a Juliana Dale Gracias por recibirme También por escucharme Viste cómo da Estuve recontra cómoda Solo quiero aclarar algo Para que no quede mal Cuando dije ¿Qué sos defensora de pobres? Estoy diciendo Defensora de pobres Dementes Gente que no está capacitada Para entender el formato De Gran Hermano Los invito a que Hagan el casting Que puedan vivir la experiencia Y a los que no vivan adentro Que no hablen Fabuluntada Porque los que vivimos adentro Somos cada participante Y somos los que vivimos la experiencia Estaría bueno Que también sean empáticos Así que muchísimas gracias A la gente que me quiere Me apoya Vamos furiosos Y vamos Argentina Carajo Arriba Bravo Furiosos Vamos furiosos Yo me quedo Yo me quedo Vamos furiosos Gracias Holy shit bro Sí, acá estamos Hay más bendita Temporada 19 Bueno, bueno Acá estamos No, no está Es la mini furia Esto que es un tuit Nacho Rodríguez No, no, no No está Hablando muy Estás hablando mucho Es una lengua larga Siempre se lo decís No, no salió al aire Está en las redes Pero le quieren decir No parar de hablar Siempre No, no dice eso Va a quedar el viernes y tu cuerpo lo sabe Que lengua larga Hay que hacer los tickets Hoy es viernes No vale Estamos todos así, ¿no? No se pierde una, Nachito Es el espectador más atento que tenemos Todo lo que pasó en Argentina y en el mundo En este informe de cuatro minutos Fíjate, ahí están las cámaras Fíjate Fíjate esto Un placer compartirlo con ustedes En familia ¡Boludo! Yo me considero un boludo Para los seres también Pero me lo considero por un... ¿Hay alguien que no se considera... Que no se considere boludo en algo? Qué pregunta estúpida Tienes que ser muy boludo para no considerarte boludo Claro Solamente alguien muy, muy, muy boludo No se autoconsidera un poco boludo Al menos ¡Boludo! Longobardi se puso picante con mi ley Yo le he hecho tres entrevistas Dos durante la campaña Y una al día siguiente ser electo presidente Y nunca más me entendió ¿Por qué lloras? No sé ¿Por qué? ¿La última entrevista fue tensa? Imagínate Yo hubiese sido crítico de él durante la campaña ¿Cuál fue la crítica más pulsante que le hiciste? Lo llamé... Traté de ser educado Entonces lo llamé lunático La única verdad es la realidad Me parece que es un adjetivo sutil Sutil Elegal ¡Lunático! ¡Amo! ¡Tinelli se queda sin la muro! Mirá Allá está Tinelli ¿Dónde está Tinelli? Allá, mirá ¡Es Tinelli! El fin de ciclo para Marcelo Tinelli en América Es el mismo Quien está prácticamente Acéfalo Su cargo en el sentido que no ejerce Que no va Que no presenta proyectos Que no pasa nada con Tinelli Y los tiene eso desorientados A quienes lo contrataron Bueno Y ahora vamos con la primer pareja de la noche Son Nostra Porque esperaban un Tinelli Y dice que se encontraron con otro Púsica maestro Vamos Un Tinelli que preferirían Y abro comillas Que se corra Que se vaya en el listo Chocó el Toretto de Lavallol Impacto Este especie de Toretto Que va por las calles de Lavallol A gran velocidad Atención Toretto Toretto le dice Frena Cacho Avanza Y fíjense Porque todo esto Tiene un desenlace Que va a tener que intervenir La Agencia Nacional De Seguridad Vial ¿Por qué? Ahí avanza Pega la vuelta Fíjense las características De la calle Es un super barrio Es una zona muy tranquila Miren lo que hizo Real metió una operación Che Nosotros no viste el suéter De mierda Me hace tetas No Me hace tetas Me hace tetas Pero me hace tetas Es el GP Como los futbolistas Estamos midiendo Me hace tetas Me hace tetas Yo les hacía creer Que había sido Uno de los beatles ¿Cómo? De verdad ¿Por qué? Porque hice Escuchá Por ahí está la foto Hay un fotomontaje Cuando los viste Fueron al show De Ed Sullivan Sacamos la cabeza De Ed Sullivan Y me puse yo Y quedo abrazado A Paul, John, George Y Ringo A tal punto Que una vez Una señora Que no conocía mucho La historia del beatle Que trabajaba en casa Me dice Señor Usted los presentó Me dijo ¿Vos ahora podés creer Estos pibes? Azaro atacó a Rebord ¿No lo viste? Ah, míralo Yo creo que necesitamos Que Azaro vuelva a putear Me chupo huevo Azaro tiene que hacer Un buen video en Miami Pero porque la patria Se lo demanda ¿Qué le contesta? Rebord habrá entendido Que Cuidado, eh Que sus jefes Hicieron una alianza Con Clarín Y le tiene que tirar a Azaro ¿Cómo ha pegado? ¿Cómo pega? O capaz que nos tira Hace rato Porque ya una vez tiró Corre, corre, Huguito ¡Feliz cumpleaños, Monty! Debra, tenés un último momento Tengo un último momento Y tiene que ver Con lo que te queremos ¿Cómo? Hoy es tu cumpleaños Es un día muy especial Para vos Lo sabemos ¡Genio! Y vamos al tape Muy feliz cumpleaños, pa Te mando un beso grande Te quiero mucho Y que tengas muy lindo día Me doy un papelito Para sonar Me doy un papelito Feliz cumple, pa Este año toca lejos Pero bueno Sabemos que Para nosotros Nunca hay distancia Te amamos mucho a Charlie Feliz cumple Limpiarme las lágrimas Porque yo Soy gente simple Feliz cumple, pa Te amamos Que fácilmente ríe Y fácilmente llora Ustedes saben Que para mí Hoy es un día muy especial No me gusta llorar En cámara Porque Para mí Ha sido muy complicado El día de hoy De sensaciones encontradas ¿Viste? Cuando uno tiene que estar contento Por el cumpleaños Resulta que Bueno Me mataste La verdad que Me morí Me morí Nuestro saludo Para Carlitos Monti Nuestro colega Que ha tenido Bueno Ha perdido a la compañera Hace no tanto tiempo Atravesar el primer cumple Tiene toda esa cosa De emocionalidad Tan fuerte Así que Este Nos imaginamos Felicidades Carlitos Un abrazo Que venga Que venga una buena vida Con los que te quieren Paren de hacerse gestos Durante todo el programa Es Horacio Pero cae siempre Cae siempre Sancionalo Es él Sancionalo Cae siempre Horacio Es fuerte Es inteligencia artificial Ay no Me da una impresión Fíjate En el otro programa Sale hablando mal de la gente Acá sale hablando Haciendo generosidades Acá la pasa bien Acá la pasa bien De verme herramientas Para que mienta Yo le hice un gesto Nunca lo vi Yo no lo vi No yo si lo vi Lo vi en vivo Estabas atento al programa Pero lo hizo Yo estoy al lado De Beto Porque me hacían gestos Me hacían gestos No mi gesto no se ven ¿Qué le estabas diciendo? ¿A vos qué? ¿A vos qué? Lengua larga Mi gesto no se ven No pero hay como un dos Señala Señala Dice lengua larga Pero hay como un dos Hace como un dos O sea Medio peronista No No Soy muy fácil Soy muy fácil ¿Cómo era la canción? Muy fácil El perrito bebe agua El perrito bebe agua El perrito bebe agua Qué vergüenza Bueno nos tenemos aquí La mini furia Ojo con el arma Te pido por favor No 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 Vámonos Vámonos Gracias A ustedes que están Del otro lado A los furiosos ¿Qué le pasa? Y a todos que me tiraron Hate Buenas ondas Ah no Buenas ondas Buenas ondas Buenas ondas Gracias Beto por invitarme ¿Cómo es? 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 El del es en coreano ¿Mañana venís? No sé La furia original no viene Pero vos podés venir Podemos venir ¿Eh? Te espero Aleo, aleo Aleo, aleo No me corre detrás del cábalas En Brasil La edición como cada día En el control Ahora Hoy está Martín ¿No? Este quien esté Brillan siempre Bueno y mañana volvemos en vivo Como cada noche Quedate con Laurita Quedate con ATR Con la noche del 9 Y con el día entero De Canal 9 Que nadie te mueva del 9 Gracias Que descansen Y que Dios los bendiga Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias Para ver el video Luego Agua Te espero Gracias por ver el video